La honra y la gloria Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré. Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré. Todos los días estamos en deuda con Cristo, porque el Dios subida por nosotros en la cruz del Calvario. Yo no sé si tú eres agradecido también con Dios, mi hermano y hermana, por lo que le ha hecho en tu vida, por lo que te ha regalado. Estoy agradecido con mi Cristo, por todo lo que ha hecho en mi vida, estoy agradecido con mi Cristo, por todo lo que ha hecho en mi vida. Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré. Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él. Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré. El apóstol Pablo dijo, gracias en todo tiempo, papito lindo, quiero darte gracias por este ministerio, gracias por mi familia, gracias por ocupación y vencer. Gracias por todos tus hermos, papito lindo. Un aplauso fuerte al Rey de Gloria, cantamos con gozo. Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva, ayúdalos, oh Dios. Señor, ayuda a tu sierva, ayúdalos, oh Dios. En los momentos de lucha, en los momentos de lucha, en los momentos de prueba. Cuando la gente se olvida. Cuando la gente se olvida, ayúdalos, oh Dios. Ayúdalos, oh Dios. Yo nunca te he abandonado, dice papá Yo nunca te he dejado sola Yo nunca te he dejado sola Confía la promesa que no te he dado Señor Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayúdalos, oh Dios Señor Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayúdalos, oh Dios En los momentos de lucha 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 Ayúdalos, oh Dios Yo te voy a dar ese respaldo Que vienes pidiendo en secreto Yo te voy a guiar a victoria grande, dice papá Ayúdalos, oh Dios Yo te voy a dar ese respaldo Ayúdalos, oh Dios Yo te voy a dar ese respaldo Ayúdalos, oh Dios Ayúdalos, oh Dios Ayúdalos, oh Dios Ayúdalos, oh Dios Ya muy pronto Ayúdalos, oh Dios Ayúdalos, oh Dios Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alma eterna rompa claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y él está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo voy y responderé Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo voy y responderé Que glorioso será ese día Luchemos todos los días a estar firme mi hermano y hermana En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Música Y su gloria meenterá Cuando los llamados entren a sus senes le dije a Roma Y que sea pasada lista, lleve esta Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo pediré y responderé Trabajemos por el maestro desde el alto en mi ciudad Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se fecha Y que sea pasada lista, lleve esta Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo pediré y responderé Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Por nada te quedes hermana Por nada te quedes mi hermano Ya muy pronto nos vamos con Cristo Gracias Jesús Por tu respaldo siempre en nuestra vida Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? 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 Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Te despedimos a los dos Si no fuera por el Señor ¿Dónde estarías tú? ¿Qué haría yo? 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 Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Donde estaría yo, si no fuera por el Señor Donde estaría yo, el de mi salvador ¿Para qué pecar si soy salvo, si ya tengo Santa Cruz? ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecado? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar contra Dios? Espíritu de Dios Yo siento su presencia Ayúdame, 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 ayúdame Espíritu de Dios Siéntelo como que acaricia mi hermano Guíame, 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 guíame Espíritu de Dios Una tubo linda conmigo diciéndole Guíame, 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 guíame Guíame, 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 gu Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder La fortaleza de los cristianos Es el Espíritu Santo de Dios La fortaleza de los cristianos Es el Espíritu Santo de Dios Si, si, si Siéntelo como te abraza Yo soy testigo Tú eres testigo Del poder de Dios Si, si, si Yo soy testigo Tú eres testigo Del poder de Dios Mejor es luchar y no desfallar Porque el que lucha llegará a vencer Mejor es luchar y no desfallar Porque el que lucha llegará a vencer Porque el que lucha se señalará Con Dios del Padre por la eternidad Porque el que lucha se señalará Con Dios del Padre por la eternidad No tengo aquí No tenemos nada de hermano y hermano Nada en este mundo Solo mi Cristo Y vuelve a tu amor Mi morada no está en esta tierra Mi morada está con el Señor Algún día volaremos para el cielo Donde mora Jesús mi salvador Como estásigo Como estás tú Como estás tú Como estás tú Como estas tú ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo si hoy viniera el Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo si hoy viniera el Señor? Dios está hablando amigo, amiga ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo si hoy viniera el Señor? Ya la iglesia ya se va, ya la iglesia ya se va, ya la iglesia ya se va a encontrar al Salvador Ya la iglesia ya se va, ya la iglesia ya se va, ya la iglesia ya se va Ya la iglesia ya se va, 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 ya la iglesia ya se va Me voy con él, ya me voy con Cristo Me voy con él Yo no me quiero, me voy con él Me voy con él Ya se ahoguen las trompetas en la nube Me voy con él Yo no me quiero, me voy con él Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder 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 Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Siéntelo, siéntelo, siéntelo en tu corazón Recibe la gloria de Dios, recibe el fuego de Dios Te está tocando, te está llenando, recibe salida ¿Y dónde estás? Recibe fuerza de lo alto Ahora, 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 te toca el fuego de Dios Sopla ahora sobre tu casa, sopla sobre tu negocio Sopla el Espíritu Santo sobre tu trabajo, ¡Sopla! Fuego es el Espíritu Santo Fuego es el Espíritu Santo Fuego es el Espíritu Santo Está a tu lado, está a mi lado Está a tu lado, está a mi lado Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios Recibe la sanidad, recibe liberación 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 Recibe liberación, recibe la sanidad Recibe liberación, recibe la sanidad Gracias Señor Por darnos el privilegio de poder amarte Por darnos el privilegio de poder adorarte Y de poder servirte con todo nuestro corazón Ayúdame Amarte todos los días de mi vida Ayúdame a servirte con fidelidad Con amor y con toda la fuerza de mi corazón Papito lindo Te amo, te amo papi hermoso Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Seguir sin desmayar Señor 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 Amarte todo el mundo Amarte solo a ti Señor Y no... Amarte todo el mundo Amarte todo el mundo Amarte todo el mundo Amartén Señor Señor Seguir sin desmayar, Señor Buscar con ti tu altar, Señor Y no mirar atrás ¿Por qué no te abudes conmigo, mi hermano y hermano? Y ahí donde estás en este momento Le dices adiós, solo a ti quiero amarte, papito lindo Solo a ti quiero servirte No importando la lucha, no importando la prueba Quiero amarte solo a ti Iba a la vasalla, a la vasalla, a la vasalla Tu presencia ha vivido, papi, yo siento tu amor Te amo, papi, te amo de todo Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Buscar con ti tu altar, Señor Y no mirar atrás, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Y no mirar atrás Dile, mi hermana Dile, mi hermano Amarte solo a ti, a lo que quiero Jesús No me dejes, Padre En la lucha y en la prueba Yo quiero amarte solo a ti Quiero amarte siempre a ti, papito lindo Su presencia está ahí, medio nuestro Su amor se siente en este lugar Está contigo, mi hermana Está contigo en este momento, mi hermano Tú no estás solo Tú no estás sola El Espíritu Santo está contigo Solo la bendición de Jehová Es la que enriquece Y no haya de tristeza con ella Bendito Jesús Bendito Rey de Gloria Gracias, Señor Por darme un ministerio Me has dado la vida Paciencia también Me has dado una esposa Para vivir feliz Y siento tu presencia Aquí en mi corazón El diablo quiso Destruir mi ministerio Destruir mi vida Trayendo mi aflicción Pero nunca, nunca pudo Pues tú estás conmigo Ahora yo te canto En victoria, oh Señor Hermanos y hermanas Agárrense del Señor El diablo nunca puede Si clamamos al Señor Machácale la cabeza Destruyalo con poder Destruyalo con poder En el nombre de Jesús Hay victoria en el nombre de Cristo No te des por vencido, hermana No te des por vencido, mi hermano Tú que clamas por tu hogar Tú que clamas por tu matrimonio Tú que clamas por tus hijos Y tu familia en general Gracias Señor Por darme un ministerio Me has dado la vida Paciencia también Me has dado la casa Para vivir feliz Y tengo tu presencia Aquí en mi corazón El diablo quiso Destruir mi ministerio Destruir mi vida Trayendo mi aflicción Pero nunca, 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 todo Pues tú estás conmigo Ahora yo te canto En victoria, oh Señor Hermanos y hermanas Agárrense del Señor El diablo nunca, 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 nunca Si grabamos al Señor Machácale la cabeza Destruyalo con poder Destruyalo con poder En el nombre de Jesús Gracias por la vida Gracias por la vida de mi esposa Padre Gracias por la vida de mis hijas Gracias por la vida de mis padres Gracias por esa casa Que nos ha dado donde vivir Gracias por esa familia grande Que nos ha dado en tu evangelio Gracias Jesús Algo está cayendo aquí Y es tan fuerte sobre mí Te está tocando el poder de Dios Te está llenando Solo maten tus ojitos cerrados Hay mucha gente que está llorando en el espíritu Hay mucha gente que está avanzando en el espíritu Recibe 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 Juego de Dios Quema Quema Yo voy a poner la armadura de mi espíritu esta noche en tu vida La libertad Me está llenando Oh yo veo cadenas que se rompen Proclama la sangre de Cristo iglesia Aquí hay hombres que tienen autoridad Aquí hay mujeres que tienen autoridad Cae la carga Se rompen cadenas Huye el fracaso Huye la pobreza Huye la maldición Fuera 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 Se libre Se libre Se libre Se libre Ahora, 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 ahora Suelta tu lengua Te está llenando el poder de Dios Algo está cayendo Algo está cayendo aquí Y esta muerte sobre mí Mis manos levantaré Levanta tus manitas Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Está cayendo, está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridos, levantando al cariño Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al cariño Su gloria está aquí Su gloria está aquí Ahí donde está el Espíritu Santo Ven aquí, envíame a mí Haz conmigo lo que quieras Habla a través de mi boca Canta a través de mí Sana a los enfermos a través de mí Hay mucha gente que está recibiendo fuerza nueva Hay mucha gente que está sintiendo la presencia de Dios No tengas miedo a llorar, no tengas miedo a llorar No tengas verbenza gritar Ya que te toque el poder de Dios Ya que te llene el Espíritu Santo Se va todo el Espíritu de orgullo Todo el Espíritu de vanidad Democresía Todo el Espíritu de mentira Todo oficio Se va Se va Ahora, 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 ahora Aplándele fuerte el Espíritu Santo Está tocando, está zarando Está limpiando, está liberando Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca Te llena, te resta, te libera Se abren los oídos sordos En el nombre de Jesús Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando de vidas, levantando al caído Su gloria está aquí Está caído Sanando de vidas, levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Si nadie te valora, yo sí te valoro, dice papá Si nadie te escucha, yo sí te escucho Si nadie quiere apoyarte ni darte un abrazo Yo siempre voy a estar con mis brazos abiertos Para abrazarte las veces que tú quieras Se ha mandado el abrazo Tú eres mi niña Tú eres mi niño Estás en mis manos Voy a cumplir mis propósitos contigo Te voy a llevar muy lejos Vas a cruzar fronteras Te voy a dar mi respaldo Vas a predicar con autoridad Toma la palabra Toma la palabra Toma la palabra Vas a captar convulsión Vas a levantar enfermos Desahuciado Te toca el poder del Dios La libertad La libertad La libertad Ahora 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 Yo cambio tu calzado Oh Yo veo, yo veo en el espíritu Como ángeles están cambiando el calzado de muchos Vive Jehová que en cuya presencia estamos Debemos correr hermanos Todos los días de nuestra vida Hasta llegar a la meta final Luchemos todos los días Luchemos todos los días Ya queda poco tiempo Debo correr hasta llegar A la meta que él me gritó Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar A los brazos de mi salvador El enemigo El enemigo Luchando está Para destruir Lo que Cristo ha hecho en ti Pero en su nombre Pero en su nombre Yo he de vencer Debo correr Debo correr hasta llegar Y correré Debo correr hasta llegar A los brazos de mi salvador A los brazos de mi salvador Hermana 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 Debo correr Debo correr Debo correr Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar A los brazos de mi salvador A los brazos de mi salvador Debo correr hasta llegar A los brazos de mi salvador A los brazos de mi salvador A los brazos de mi salvador Y danos el placer Y danos el placer Y adorarte Oh, altísimo Señor Jesús Oh, altísimo Señor Jesús Oh, grandísimo Señor Jehová Oh, grandísimo Señor Jehová Por mi grave intercesor Jesús Perdóname toda mi maldad Por mi grave intercesor Jesús Como el cielo Tartimeo ahí Exclamaba en alta voz Él decía Hijo de David Me grité en mi misericordia de mi Él decía Hijo de David Me grité en mi misericordia de mi Música Yo era ciego como Martimeo Pero Cristo ya me hizo ver la luz de tu santa palabra Por eso le alabo con todo mi corazón Música Te amo papi, te amo rey Música Yo era ciego como Martimeo Música Música El camino que conduce al cielo Hoy le alabo por su grande amor Música El camino que conduce al cielo Hoy le alabo por su grande amor Música Para ver al hijo de David Para ver al hijo de David Música 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 Amigo querido Solo Jesús puede libertarte De cualquier mente espiritual Que Satanás haya puesto en tus ojos Para que no vea la luz del evangelio Acepta a Jesucristo Solo Él te puede cambiar Aleluya 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 Ay, es un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que Él ha hecho para mí Habrá bien su boquita Ay, ando me he perdido E indigno pecado Me salvó y hoy me guarda para sí Solo en la voz del pueblo Me salva del pecado Me guarda de esa paz Promete estar Me levanta el tiempo Él consuela mis tristezas Me quita todo a paz Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Aplausos al Rey de Gloria Allí un buen amigo Y es mi amado Salvador Y su nombre es Jesús de Nazaret El único amigo que no falla El único amigo que no traiciona jamás Elébolo va a su palma Cabe conmigo, levante su voz Ay, es un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que Él ha hecho para mí Ay, ando me he perdido El único amigo que no traiciona jamás Me salvo y hoy me guarda para sí Me salva del pecado Ah, que bonito se oye Me guarda a desatar Promete estar Promete estar conmigo y hasta el fin Él consuela mis tristezas Me quita todo a paz Grandes cosas Cristo ha hecho para mí A su nombre Si tú quieres conocer a ese amigo Solo debes abrir tu corazón Él puede cambiar tu vida Él puede cambiar tu familia Él puede bendecirte Puede ayudarte y darte una salvación Yo sé que Jesucristo Hoy pronto volverá Si entre tanto Él nos prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Con el creyente piel y con Él a demorar Si el mundo nos persigue Qué bonito se oye Si sufro tentación Cópia de Cristo No puedo resistir La victoria me asegura La victoria me asegura En el ojo de mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Aleluya Aleluya Qué lindo es alabarte Jesús No hay gozo más lindo y hermoso Que el gozo de tu Espíritu Santo Acepta el amigo Él te ama Aleluya Cantos muy conocidos que Han llevado bendición a multitudes a diferentes partes del mundo Deben el día Que yo acepté a Cristo como mi salvador Prometí a aceptar su palabra Hablar siempre de su amor y de su maravilla Prometí a aceptar su palabra Desafiar toda mi tentación Entregarme de hielo a tu obra Porque en ella encontré salvación Me propongo servir en tu vida Util ser en tus manos, Señor Hazme fiel y valente en la lucha Hazme fiel y valente en la lucha No permitas que caiga el terror Hermano querido Hermana amada Lo que ha dispuesto tu vida A servirle al Señor Lo que te has propuesto Hablar de su maravilla Lo que quieres callar Levántate y ven a predicar Yo vivir pecador no comprendo Mi vivir fue muy lejos de ti Más perdonas pecados horrendos Más perdonas pecados horrendos Siempre en nada acudimos a ti Padre nuestro que estás en los cielos En la tierra y en todo el lugar Danos hoy nuestro paz cotidiano Y en nosotros de pronto va a reinar Amigo querido, amiga querida Jesucristo te está llamando Y en la endurezca su corazón Acérdale hoy tú también Y sírvele con amor Bendito Jesús Que viva Cristo Que viva el Rey de Reyes Único amigo fiel y amigo de verdad Tarde mi recuerdo A ti volver anhelo No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar 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 Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar Gracias Señor Por habernos conseguido un dar A todos los que te servimos y te amamos de todo corazón Gracias Jesús Cuando el hombre predicaba Se sentía el poder de Dios Ministraba a la gente bajo el fuego del Señor Únase conmigo Se sanaban los enfermos Huía los demonios Porque el hombre era ungido Por el Espíritu Santo Se sanaban los enfermos Huía los demonios Porque el hombre era ungido Por el Espíritu Santo Pero un día el enemigo Una flecha le tiró Y esa flecha malvada Traspasó su corazón Que lindo se oye la voz del pueblo Hoy se encuentran perdidos Muy lejos del Señor Humillado por el diablo Lamentando su condición Fuerte el aplauso esta noche Él está con nosotros No digas que no puedes No digas que el vicio No puedes dejarlo Acércate a Cristo Él te puede cambiar Cuando el hombre predicaba Se sentía un poder de Dios Ministraba a la gente Bajo el fuego del Señor Únase conmigo Se sanaban los enfermos Huía los demonios Porque el hombre era ungido Por el Espíritu Santo Se sanaban los enfermos Huía los demonios Porque el hombre era ungido Por el Espíritu Santo Pero un día el enemigo Una flecha le tiró Y esa flecha malvada La pasó su corazón Hoy se encuentra perdidos Muy lejos del Señor Humillado por el diablo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Me llama mi hermano La herida que tú tienes El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Si tú te reconcilias El te perdonará El te restaurará Y de nuevo en Perú será Aleluya Acepta a Cristo querido Él puede cambiar tu condición de vida Él puede libertarte de esas cadenas Donde el diablo te tiene atado Pero un día el enemigo Una flecha le dio Y esa flecha malvada Trapasó su corazón Hoy se encuentra perdido Muy lejos de él y Señor Humillado por el diablo Damentando su condición Solo el poder de Dios Puede cambiar tu ser El grupo no lo hará Y el hombre no podrá El Espíritu Santo Puede cambiar tu ser Todo, todo cambiará Si aceptas a Jesús El brujo no te puede cambiar Busca a Cristo Porque solo en Cristo hay salvación No hay pecado que Cristo no pueda quitarte No hay maldición que Cristo no pueda quitarte No hace perdido Él te ama Aleluya Con todo mi corazón No hay nada más lindo y hermoso Que poder alabar y bendecir el nombre precioso de Cristo Porque no hubo una hermosa voz conmigo y lo alabas A donde quiera que me lleves Señor, contento yo te seguiré A donde quiera que tú digas mi Dios, allá estaré Si me dices que me digas Señor, yo eso haré Hoy falla tú me has perdonado, para eso me has llamado, yo cumpliré Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Ayúdanos Señor, a poder alabarte y exaltarte todo tiempo A donde quiera que me lleves Señor, contento yo te seguiré A donde quiera que tú digas mi Dios, allá estaré Y si me dices que me digas Señor, yo eso haré Hoy falla tú me has perdonado, para eso me has llamado, yo cumpliré Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Que venecer te exalta Señor Recibe la alabanza Recibe la honra y la gloria, papito hermoso El apóstol Pablo dijo ¿Y quién me podrá separar del amor de Cristo Jesús? Hoy yo vengo a decirte mi hermano y hermana Que nada ni nadie puede y podrá separarte del amor de Cristo Nada ni nadie me moriré A verón en la fe del Hijo de Dios Aleluya Nada ni nadie me moriré A verón en la fe del Hijo de Dios Aleluya Con su Espíritu no falta nada De su Espíritu Santo Con su Espíritu lo tengo todo De su Espíritu Santo Él me arrolla Y me sostiene Y me sostiene Nada ni nadie me moriré A verón en la fe del Hijo de Dios Aleluya Nada ni nadie me moriré A verón en la fe del Hijo de Dios Aleluya Con su Espíritu no falta nada De su Espíritu Santo Con su Espíritu lo tengo todo De su Espíritu Santo Él me arrolla Y me consuela En todo tiempo Tenemos que estar firme Hermana y hermano Yo vengo a decirte en el nombre de Cristo Mantengámonos firme La victoria está segura La victoria está segura Con nosotros en Cristo Con su Espíritu Santo Con su Espíritu no falta nada De su Espíritu Santo Él me arrolla Y me sostiene Nada ni nadie me moriré A verón en la fe del Hijo de Dios Aleluya Nada ni nadie me moriré A verón en la fe del Hijo de Dios Aleluya Con su Espíritu no falta nada De su Espíritu Santo Con su Espíritu lo tengo todo De su Espíritu Santo Él me arrolla Y me consuela Posiblemente estás pasando Por momentos difíciles Ahí donde estás en este momento de rodillas Yo te pido que levantes tus manos y declares Que nada ni nadie te podrá separar Del amor de Cristo Ten ánimo mi hermana Ten ánimo mi hermano El Espíritu Santo está con ti Que tiene la honra y la gloria Bendito lindo Bendito Dios para siempre Te alabo Padre mío Te alabo Padre mío Te alabo triste en su presión Que enfermo estaba Y sin perdón Entonces Cristo vino hacia mí Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Él me libertó Entonces Cristo vino hacia mí Oh gloria a Dios Él me libertó Me libertó Me libertó Me libertó Me libertó Me libertó Tiendo hierros Esclavitud Siento la gloria a Dios Siento la gloria Siento la gloria De mi Jesús Oh gloria a Dios Él me libertó Hoy ascendiendo Y ascendiendo cada vez más Y las tinieblas Pasando más Hoy ascendiendo cada vez más Hoy canto firme Junto al Señor Oh gloria a Dios Él me libertó Amigo querido Amiga querida Tú que andas en busca de paz Y de libertad De ese vicio Donde el diablo Te ha atrapado Y te tiene encadenado Acepta hoy a Jesús Él es el único Que te puede libertar No más pecado No más dolor Nada en el mundo Me hará volver Adiós tristeza Adiós prisión Oh gloria a Dios Él me libertó Adiós tristeza Adiós prisión Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Él me libertó Me libertó Me libertó Me libertó Rompiendo hierros De esclavitud Siento la luz Siento la gloria De mi Jesús Oh gloria a Dios Él me libertó Siento la gloria De mi Jesús De mi Jesús De mi Jesús Estoy agradecido Contigo papito Porque libertaste a mi vida Libertaste a mi familia Y nos ha dado hoy El privilegio De poder adorarte Recibe la honra Y la gloria a Jesús Rey de los reyes Señor de los señores Mueva sus manos arriba Doctor de los doctores A él le sirvo yo Quiero escuchar más fuerte La voz del pueblo Levantando sus manos Hasta arriba Rey de los reyes Señor de los señores Doctor de los doctores A él le sirvo yo Apláudele fuerte Y deja que te ministre esta noche Dale ponle más tu palma Dale ponle más tu palma Y gloria a Dios Y gloria a Dios Él vive, Él vive Él está con nosotros Me siento muy contento Porque Cristo me salvó Porque Cristo me salvó Porque Cristo me salvó Porque Cristo me salvó Me siento muy contento Por su sangre me limpió Me siento muy contento Porque Cristo me salvó Eso Me siento muy contento Por su sangre me limpió ¡Oh, oh, 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 oh! Rey de los reyes Señor de los señores Doctor de los doctores A él le sirvo yo Rey de los doctores Señor de los señores Vamos, que se oiga Rey de los reyes Señor de los señores Jesús 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 Es un hombre No hay hombres como Él Me siento muy contento Porque Cristo me salvó Me siento muy contento Me siento muy contento Por su sangre me limpió Me siento muy contento Porque Cristo me salvó Me siento muy contento Por su sangre me limpió Rey de los reyes Señor de los señores Señor de los señores Doctor de los doctores A él le sirvo yo Rey de los reyes Vamos, que se oiga Rey de los reyes Rey de los reyes Señor de los señores Señor de los señores Doctor de los doctores A él le sirvo yo Viva la voz a la lavanda Yo te amo y soy Dios Y estoy contigo No desmayes con la crítica Con la lucha que ha llegado a tu vida Ya tiene tu respuesta Ya tiene tu milagro Letra o de los señores No, 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 no No es enorme No detenas tu lágrima Dejen que te abraza al Espíritu Santo Ayúdanos todos A pelear la buena batalla de la fe Ayúdanos por favor He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la fe por lo demás Me está guardada la corona De justicia La cual me dará el Señor No importa el sufrimiento Ayúdame a seguir hacia el alto, Padre Río Ayuda a tu siervo, a tu sierva Ayuda a tu ilusión, Señor He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la batalla He guardado la fe por lo demás Me está guardada la corona La corona de justicia La cual me dará el Señor Pastor Pastor Siervo de Dios Sierva de Dios Luchemos Luchemos hasta llegar a la meta final Bendito Jesús ¡Aplausos! 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 Gracias.